A golpes de amor vivimos Cuando discutimos lo que decimos A golpes de amor besamos A golpes de amor marchamos por la misma senda A golpes de amor borramos Nos dos vamos aparcando nuestras diferencias Las diferencias Seguro que aún nos quedan muchos sueños por vivir Seguro que aún tenemos muchos besos que sentir A golpes de amor buscamos todos la felicidad A golpes de amor soñamos con volver a comenzar A golpes de amor amamos con la misma fe Mil veces nos levantamos y volvemos a caer A golpes de amor buscamos todos la felicidad A golpes de amor soñamos con volver a comenzar A golpes de amor amamos con la misma fe Mil veces nos levantamos para no caer A golpes de amor A golpes de amor A golpes de amor decimos Palabras que en el futuro calmarán dolores A golpes de amor vivimos Miramos hacia el futuro sin sentir temores De mil amores De mil amores Seguro que aún nos quedan muchos sueños por vivir Seguro que aún tenemos muchos besos que sentir A golpes de amor buscamos todos la felicidad A golpes de amor soñamos con volver a comenzar A golpes de amor A golpes de amor amamos con la misma fe Para no caer Para no caer A golpes de amor A golpes de amor A golpes de amor buscamos la felicidad A golpes de amor 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 buscamos la felicidad A golpes de amor Gracias.